¿Cómo ha sido la experiencia de realizar los últimos conceptos? Pues muy buena, muy buena, porque es verdad que a varios de los países que hemos regresado y ha pasado muchísimo tiempo. Y bueno, pues hacía falta, hacía falta que la gente viera que el grupo sigue, que estamos muy vivos, con muchas ganas y que es de verdad, ¿no? A que había gente que les den sus dudas y hacía falta ir allí, tocar el directo y que la gente no se hiciera. Y la verdad es que las sensaciones son maravillosas, se han vuelto a reactivar muchas cosas, el grupo vuelve a estar súper activa en los países y por eso todo el balance es súper posible. ¿Y otros dos meses nos convocaron como grupo oficial de bajador de Euskadi? ¿Cómo sentisteis o qué pensasteis cuando lo dijeron, en primer momento? ¿Qué os vino por la pared? Pues muy orgullosos, porque la verdad es que siempre hemos hablado de nuestras canciones y en nuestras preguntas que les hemos hablado de la tierra no nos ha costado nunca hablar de ello, porque vivimos allí, porque así lo sentimos y como que nos hacían embajadores y parte de la responsabilidad que supone para nosotros es un orgullo y es algo que hacemos de manera natural, o sea que estamos felices de hablar de Euskadi por España y por la de Euskadi y de sus maravillosas cualidades. Y esta pregunta para leer, ¿eh? En el pasado concepto de la ley era, pero es que te emocionaste muchísimo, para el momento en las últimas... que siempre es un tiempo igual que la finalidad de la fantasía. Sí, me pasan un jueves y me pasan otras cosas porque yo creo que además en el directo se viven emociones que son incontrolables, bien por lo que te está dando el público en ese momento, bien por lo que tú estás sintiendo y por lo que te lleva la canción. A mí me gusta introducirme las historias y comentarlas y sentirlas, pues eso, es verdad que es muy personal, pero no sé hacerlo también. Y para terminar, ¿cuál es el secreto de cómo es protagono geotas? No lo sabemos, pero... No es canción, sí. ...la música, la actividad y escuchar a la gente que sigue con nosotros y que nos sigue ahí también sintiendo lo bueno. Yo también. ¿Y jazz? De verdad. Porque he hablado con vuestro club de fans, entonces me ha preguntado que os diga que es para vosotros el club de fans. Por ejemplo, habéis llegado recientemente a los millones de fans en Facebook, pero vuestro club de fans, en particular, el oficial, ¿qué pensáis de eso? Hombre, es uno de los motores de todo esto, al final cuando empiezas en la música, como fue el caso del grupo, que empiezas de alguna manera a modo de hobby, tocando con los amigos, en el local, tal. Evidentemente no te planteas que el alcance del grupo va a ser el que es actualmente. Y es alucinante, sobre todo al principio, cuando de nuevo empiezas a ver, digamos, lo que tu música consigue en gente, lo que te transmite y lo que afecta. Y es curioso, ¿no? Ver cómo la gente te devuelve todo eso que ellos dicen, que reciben por nuestra parte, que lo devuelven multiplicado por, no sabría decirte la cifra, pero muy, muy, o sea, es alucinante ver que, y luego es alucinante cómo se organizan, cómo mueven cuando el grupo necesita cosas y cómo enseguida se organizan por el bien del grupo y para conseguir que el grupo siga siendo más grande y más grande y más grande. Entonces, evidentemente, es parte del motor de todo esto. Muchas gracias.